Corazón Cuando llora el corazón es porque lo ha traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón No comprenden tu sufrir, de ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora, corazón, corazón, llora Llora, corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón es porque lo ha traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón No comprenden tu sufrir, de ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti Nocturno, cese la que delumbrante Nocturno, cese la que delumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance del momento en que viviera Con el alma iluminada, descubriendo en su mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque ciego el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel Que en mi rodada se llevó El más valioso joyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad perdida Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi anhelo Me llevas por desconocido cielo Detente No me roben la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana Son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana Mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel Que en mi rodada se llevó El más valioso joyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad perdida Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi ser De mi ser No entiendo No entiendo tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes en callarte Si acaso Fue un pecado Confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Si acaso Fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Si el valor O cobardía Si caías Por amor Indiferencia Mientras tanto Me duele como herida Cada minuto Cada instante De la vida No entiendo No entiendo Tu silencio No entiendo No entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Confesarte Que te amaba Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Si el valor O cobardía Si caías Por amor Indiferencia Mi herida Cada minuto Cada instante De la vida No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Tu amorcito El cambrigo En el buen daval Amor Senderito Del alma Que vives En mi corazón Sintito Del alma Senderito De amor Un amor Un amor que se me fue Un amor que me olvidó Por el mundo Yo voy penando Amorcito ¿Quién te arrullará? Pobrecito Que perdió Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito Que al camino va Amorcito Que perdió Su nido Sin hallar abrigo En el buen daval Que vives En mi corazón Sin ti He perdido De amor Amor Senderito Del alma Que vives He perdido La calma Senderito Del alma Senderito de amor Senderito 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 Senderito